¡La tuya! Que la pesca, mi tierra Mi tierra tiene una flor, la misma flor que tu tierra Mi tierra tiene su voz, que rube grita en tierra Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo, primero tú verás vivo Tierra del arte no tengo, más que el polvo del camino ¡Francí! ¡En mi tierra! Mi tierra tiene montañas, y te parezca la besta Mi tierra, mi tierra Mi tierra tiene montañas, y te parezca la besta Mi tierra, mi tierra Mi tierra tiene una flor, la misma flor que tu tierra Mi tierra tiene su voz, que rube grita en tierra Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo, dimelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, soy vegano y te lo digo Más mambo Música Dime de qué tierra tengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Yo si quieres te lo digo Música A ver el polvo del camino Música Música